Música Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo análisis en el canal Crypto News TV Espero que hayáis pasado un buen fin de semana, mañana toca otra vez jornada laboral Para los que tengan trabajo, para los que no tengan trabajo, pues mejor jornada laboral de búsqueda de trabajo Veremos a ver, veremos a ver cómo sale todo esto Porque de momento hay cosas que tienen muy buena pinta, otras que tienen muy mala pinta Como la economía, la política y demás, pero nosotros seguimos con lo nuestro ¿Qué es lo nuestro? Las criptomonedas, el trading, el holding, todo lo que tenga que ver Con algo un poco más positivo, aunque esté el mercado Que no está tan positivo como podamos estar nosotros Pero bueno, ya lo venimos tiempo diciendo Seguimos con nuestros cuadraditos aquí de compra Esta es mi estrategia Así que bueno, espero que me salga bien El que sea alguien que sigue alguna similar Me lo puede poner en comentarios Y bueno, pues oye, a lo mejor entre todos hacemos que la comunidad avance un poquito más De momento, ¿qué ha pasado? Porque ha pasado algo que es muy muy interesante Fijaros que en el análisis de ayer, podéis verlo Tirábamos esta línea de tendencia En la fuerza de mercado Y ya la hemos pasado por debajo Ya la tenemos por debajini Es decir, el día no ha sido muy positivo Tampoco es que haya sido excesivamente negativo ¿Vale? O sea, pero Pero Vamos a ver cómo termina Porque de momento lo que tenemos es Esta vela rojini Abrazando a esta vela verdini Después de otras dos velas anteriores rojinis Y perdiendo la línea de medias Si cierro así, posiblemente pues mañana tengamos otra vela roja ¿De qué tamaño? Pues ya veremos A lo mejor es pequeñita Pues como pasó aquí ¿Veis? Que esta abrazo a esta Lo que pasa es que bueno, aquí teníamos Prácticamente más Bueno, prácticamente no Más mecha que cuerpo Entonces, bueno Pues eso es un indicador diferente Acabó por encima de la línea de medias el precio Y aún así Pues se apoyó en ella Intentó salir al alza No ha podido Y estamos por debajo de la línea de medias Que es esa línea que ya se ha puesto en rojini En diario Esto en diario Así que Vemos que en diario no puede con la EMA 20 En cuatro horas ¿Qué nos dicen en cuatro horas? Pues bueno, tuvimos el cruce rojo fantástico De hace unos días Intentamos atacar la línea de nitro Incluso irnos más arriba No pudo Se nos ha vuelto a venir para abajo Estamos por debajo Al lado izquierdo De la línea de medias Y la línea de medias mañana sigue bajando Que yo creo que va a seguir bajando Vamos a perder De momento hemos perdido Este mínimo anterior en cuatro horas Un mínimo relativo El importante es este ¿Vale? Entonces bueno Vamos a ver qué es lo que pasa ¿Tiene fuerza para bajar? Hasta aquí Por supuesto Tenemos margen de sobra Fijaros que Desde donde estamos ahora mismo Hasta esta línea roja Hay un recorrido muy similar a este Es decir Si yo mido esto Podríamos bajar perfectamente Hasta aquí Que es donde esperamos Bajar incluso más allá Así que veremos A ver En un primer movimiento ¿Vale? Decíamos que podíamos hacer una B C Irnos Hasta aquí abajo Con C No quiere decir que sea aquí En esta fecha ¿Vale? Ya lo iremos moviendo Igual que ayer movimos este rectangulito Lo teníamos como por aquí Y nos lo llevamos más para allá Porque la temporalidad La desconocemos De momento Tenemos un punto bueno Que es esta línea roja Que tenemos aquí Entre los 8.150 8.200 Que fue Este mínimo anterior ¿Vale? Aquí tenemos un relativo Otro relativo Mínimo anterior real Aquí Y tendríamos que marcar el soporte Que podríamos marcar un soporte Temporal En la zona de 7.785 7.800 ¿Vale? Que era la otra zona que decíamos 8.800 7.800 Hasta los 7.500 Aproximadamente Puede ser una buena zona Pero bueno Ya veremos a ver Qué es lo que nos depara Ese futuro inmediato De momento Mi 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 futuro El de cada uno Es responsable del suyo Porque ya sabéis que yo No le digo a nadie Lo que tiene que hacer Yo digo lo que yo hago Mi futuro es comprar en esta zona Ya veremos A ver si Volvemos a llegar O no llegar O estamos Al final Que nos llega Como nos pasó Cuando estábamos aquí Y llego ahí Y vimos una compra De 500 contratillos De nada Pero bueno Estuvo bien Fueron unos dólares Que se sacaron ahí Y ya está Poca cosa Poca cosa De momento Lo que digo Que no me pongo en contra Del Bitcoin En cuanto a las altcoins Pues bueno Hemos tenido Vamos a ponerlo aquí Porque si no Estoy patosillo Yo estoy patoso Bueno todos los días Solo está el patoso Hemos tenido varios movimientos Que han sido Más o menos interesantes Pues IOST Rakataka De la parte de la que Ya llevaba Lleva un canal Fantástico Que de alguna forma Veis que Lo perdió Pero está intentando Volver al ataque Lo que pasa Que bueno Ha llegado de golpe A una zona de sobreventa En la que En cualquier momento Pues posiblemente Perderá Y Bet Como me gusta Bet Como me gusta O sea Se ha pasado tres pueblos La realidad es esa Es decir Ha salido de la gráfica Fijaros Que estamos en cuatro horas En diario Si lo vemos Fijaros como se ha salido De la sobre O sea Ha sido tremendo Decíamos En análisis anteriores Vale Ayer estábamos diciendo Que muy bien Por esta Pero que ya Yo no le veía Fuerza Y fíjate Que me he tenido Que comer mis palabras Porque ha pegado Un latigazo Importantísimo O sea Hay gente Que ha ganado Un buen pellizco Si señor Muy bien La verdad es que Me gusta tragarme Las palabras En ese aspecto Es genial Vibe La habíamos visto también Vale Que bueno Está cogiendo un canal Interesante Decíamos que podía llegar Hasta esta zona Y a partir de ahí A ver como se comporta La zona de los Para que los Sé que muchos lo veis En el móvil La zona de los 200 BQX Que es la Yo la llamo La Salting Banky Porque pega Pues estos latigazos Estos latigazos Estos latigazos A lo que yo Metió un buen latigazo Ahora ha caído Y posiblemente Todavía pegué otro Es algo que está Que está comiendo Wepower Yo le digo A la del Whopper Porque es como es WPR Para mí es el Whopper Igual Pam, 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 pam Es una kripto Que a mí me gusta Tradearla Porque es bastante Previsible En rangos Entonces Pues se pueden Se pueden hacer cositas Lo importante Es tener paciencia Lo que os digo siempre Cogeros la lista De Binance Voy a ver si Cuelgo el TXT Lo cuelgo por ahí En la web Lo haré en los próximos días Porque la verdad Es que he tenido Bastante lío El fin de semana También he estado Descansando un poco Y no he hecho Todo lo que tenía que hacer He estado preparando Textos Del curso De los siguientes Tres capítulos Del curso Que ya empiezan A ser Lo que yo creo Que todos buscáis Pero hay que tener Una base Y bueno Por cierto Importante Cuando pongáis links De referidos De cualquier proyecto No los pongáis En YouTube Porque en YouTube Os lo va a quitar Os lo va a capar Ponerlos en la web Que para eso está La web Ir al proyecto De la web Vais al de Presarch Y en comentarios Abajo del todo Ponéis vuestro link De referidos Vais al de Library Y abajo del todo En comentarios Ponéis el link De referidos Y os vais también Al de Brave O al de Presarch Al que sea Y ponéis Abajo el referido No lo pongáis En el canal Porque en el canal Os lo va a quitar Lo tengo capado Para evitar Ciertas cosas Bueno ICX ICX Que es un proyecto Que me gusta bastante Estaba haciendo Una especie de estandarte Y bueno Lo que ha hecho Ha sido un canal paralelo Horizontal En el que se puede trabajar Vamos a ver si al final Intenta ir a ese máximo Pero bueno De momento Pues eso Puede seguir Haciendo Fijaros Que cada vez que llega A esta zona Donde está más o menos ahora Se viene abajo En cualquier momento Puede hacer una zona más arriba Pero bueno Hay que vigilarla Sobre todo Yo ICX Lo que hago es Ver cuando ha hecho Un doble suelo No en esta forma Vale Que también Pero sobre todo Me interesa aquí Que toque una vez Que toque otra Cuando toque más o menos Acerca la zona Compro Y ya espero que suba Toca una vez Toca otra Y ya espero que suba Son eso Esto parece una gilipollez Parece que no es nada Pero cuidado Estamos hablando Más de un 56% O sea Si queréis Pillar estas Vale Eso Pasa una vez Cada Dos años Vale Entonces Más vale Ir pillando estas 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 Que Que decir No no Yo soy muy listo Y he cogido esta Oye pues enhorabuena Bien Polimaz Polimaz Otra interesante Que hizo un escape Fantástico Ha tocado varias veces La zona de sobrecompra Y hasta que bueno Hasta que ya Ha llegado a un límite Que ya no ha podido más Ha hecho una corrección Y creo que va a volver A meter otro látigado Hacia arriba Igual Estratis Otra que me gusta mucho Veis que es Fijaros Que este movimiento Es muy similar Y es muy similar Tira hacia arriba Recorta Y ahora va a buscar Otra subida Lo vamos a ver En muchas En muchas Elf Elf Me encanta Me encanta Que di una señal En este movimiento Y se fue más arriba De lo que yo pensaba Vale Di una señal No es que diese una señal Es que dije Que lo iba a comprar Entonces la gente Que lo interpreta Como que yo he dado una señal Yo no doy señales Lo digo Kutum 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 Está para salir En cualquier momento Lo que pasa es que Necesita Un poquito de impulso Para llegar a esta zona Vale Aquí tiene una zona De resistencia Que es importante La primera Es justo donde está Que la está venciendo Tendrá que hacer Un poco Los deberes Y podrá salir Arriba Pues por lo menos Hasta aquí Yo creo que hasta la zona De 20.080 20.100 Más o menos Podrá salir VIP Que lo vimos En días anteriores Pues igual Está ahí poquito a poquito A ver si Si consigue salir De lo atolladero Que yo creo que Va a ir a por el máximo anterior En torno a los 189 190 ARN Que lleva Una tirada fantástica Todavía le puede Quedarle un poquito Más de impulso No me No me Atrevería A ir más allá Mucho más allá Yo creo que el movimiento Prácticamente está Finiquitado ZRX Que la veíamos Hace unos días Decíamos igual Que tenía que venirse A apoyar a esta zona Efectivamente así ha sido Llegó a resistencia Estuvo un poquito más abajo Y está intentando Ahora hacer banderita Por esta zona Sería muy muy bueno Que la hiciera aquí Si vemos que no Cuando llega a esta zona Es otra zona Es zona de compra Clarísima De nuevo Si vemos que no puede Con esta zona Y si nos viene abajo Un poquito Esta zona es zona de compra Y la zona donde ha parado Aquí también Es decir Yo haría una compra escalona Aquí en mitad de camino Y otra aquí Y bueno Pues esos son Digamos Los más interesantes Que ha habido En cuanto a las perdedoras Pero vámonos para abajo Y tenemos Pues bueno TNT POU Bueno Excel Ni la voy a mirar Porque me da mucha pena BNT REN STORG Bueno Es que aquí también Estoy haciendo una pequeña corrección Del momento que empezó O sea Es que Hay que ir viéndolo ¿No? Todas APPC Pues igual Intentando salir Es un esquema Lo que estábamos diciendo Mira QLC Que me suele gustar bastante Está haciendo ahora mismo Un recorte Creo que se Bueno Justo se ha venido a apoyar Justo esta zona Si puede con ella Puede hacer otro Otro latigazo Y ya poco más Ya Yo no la veo Mucho más allá De donde está Vamos a ponernos Más o menos Ahí Para que veamos Aquí tuvimos una zona de suelo Aquí estamos teniendo una zona Un poquito más baja Ha roto hacia arriba Tiene que venir a apoyarse Fácilmente a los 167 Incluso más abajo Aquí 150 Y cuando venga a apoyarse Pues puede ser que sea una buena zona Tenemos aquí un buen cruce Entonces pienso que sí Que puede tener todavía Otro latigazo hacia arriba Pero No la veo más allá Depende también De cómo Se mueva Bitcoin Y bueno Pues por aquí Así interesantes Pues tenemos Tita Que está haciendo Pues esta corrección Que tenía Ya dijimos Que aquí teníamos Una zona de compra Ya ha venido una vez Otra vez que ha bajado Un poquito más abajo Yo empezaría a subir Esta zona de compra Ya Un poquito Es decir Podríamos Veniros Hasta aquí Hasta donde ha apoyado aquí E intentar en esa zona Hacer compras Y para mí Y para mí Ya os digo Si alguien Ve Que llegamos a esta zona En torno a 0.16 Pues que nos lo avise 0.16 0.17 ¿Vale? Que avise en el grupo Porque creo que puede ser Una muy buena zona De compra Para Tita Y Y bueno Pues a ver si Hacemos algo ahí Por lo demás Vamos a ver Cómo cerramos La semana con Bitcoin Porque Bueno Estamos en el camino Que venimos diciendo Para mí Para mí La ruta En diario Que va a seguir Va a seguir siendo Esta traza Descendente Cuando llegue Más o menos Esta línea roja Hará un cataplum Igual que hizo aquí Algo muy similar Vale Un cataplum Interesante Y a partir de ahí Volveremos otra vez A la carga Puede seguir más Tiendo por aburriéndonos Bajando Y no hacer el cataplum Y que el cataplum Sea más Más pequeñito ¿Vale? Pero Yo mucho me temo Fijaros Esta mecha Cómo fue Y mirad El recorrido que hizo Fue tremendo Porque claro En el momento Que pasamos de esta línea En el momento Que pasamos de los 30 Hacia abajo Esto se alarga mucho Y esto Es como la mitad De la vela O sea Más de la mitad De la vela Es este pico Que hizo aquí Entonces bueno Yo espero que Tampoco llegue demasiado La sangre al río Y no pasemos De esta línea azul Que tengo aquí marcada ¿Vale? Y bueno Ya veremos Pero De momento Compro aquí Y compro aquí Que luego este momento Si viene aquí Pues ya compraré Un poquito más abajo Esto es Es lo que tenemos Mucha paciencia Esta semana Es una semana Bastante Bastante importante ¿Por qué digo Que es una semana Bastante importante? Pues fijaros Tenemos que ir Muchas veces A los mercados macro Si perdimos Esta línea horizontal Es decir Si pidemos Esta zona Que decimos De copper Y la perdemos Hacia abajo Lo vendríamos A esta Evidentemente ¿Qué pasaría En el gráfico Semanal? Mira En el gráfico Semanal De momento Lo que tenemos Ya es que Nuestra línea De medias Está curvando Hacia abajo Aquí tuvimos Un punto verde Y bueno Pues si en semanal Si entrásemos En la siguiente vela Pues que es lo que Se hace aquí Pues hubiéramos Podido sacar Un 21% En bitcoin Si ahora Aquí nos hace Un cruce A la baja Que puede hacerlo En una Dos semanas Pues podríamos Sacar un buen pellizco A la baja Pero dicho esto Vamos a ver Cómo se comporta Nuestra línea Nitro Porque pasó De estar descendente Con lo cual Si está descendente Yo puedo coger Este cruce A la baja Cuando está horizontal Puedo coger El siguiente cruce En semanal No tengo demasiados Problemas ¿Vale? Pero Dicho esto Vamos a ver Cómo es el siguiente Y lo horizontal Que pueda estar Esta línea Es lo que a mí Me interesa En el mensual Fijaros que Llevamos cuatro Semanas bajando ¿Vale? Y en el mensual Pues bueno Estamos haciendo No lo tengo favoritos Vamos aquí De momento es indecisión Aquí está muy planito Todo Tenemos aquí Una zona Que puede ser Un soporte Interesante Entre los 8.600 Y los 8.000 Pero bueno Yo creo que Lo que decimos 8.800 8.600 Puede ser Bastante bueno Como soporte ¿Vale? Para este mes Si nos vamos Más abajo Peligro ¿Vale? Peligro Porque entonces Sí que ya nos Podríamos venir Directamente en agosto Pero bueno Vamos a vigilarlo Vamos a vigilarlo Me interesa mucho El semanal El conteo semanal Me interesa Bastante Bastante Y por supuesto El diario Como no Y ya para Terminar de rematar La jugada Yo la veo clara Para mí Vamos a ir abajo Tenemos un rebote Y luego nos iremos Abajo Temporalidad Complicado de ver Porque de momento Estamos Contrando muy lateral Seguimos en una zona Todo esto Es una zona Muy lateral Y Está bajando Estamos yéndonos Hacia sobreventa De hecho Estamos en la segunda mitad Y bajando Interesante llegar A esta línea roja Sería muy muy interesante Porque nos indicaría Muchas cosas Pero Vamos a verlo Vamos a verlo Que para mí En el momento que Terminemos Vamos a verlo En cuatro horas De romper con más claridad Esta tendencia Podemos tener Un buen catapum Esto es lo que hay Así que bueno Poco cosa más Lo que digo Mañana Tendremos vídeos nuevos Creo que os gustarán Pasado también Al otro también Van a ser geniales Ya empezamos con el curso La parte más genial Así que Chicos Como digo siempre Invertir con mucha Cautela Y que la paciencia Os acompañe Música 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 Gracias por ver el video.